El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas, académicos y público en general Mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica, mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Bienvenidos amigos una vez más al programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa Yo soy Gerardo Osorneo y en esta oportunidad le voy a presentar aquí una entrevista con el maestro Gilberto López Alaniz Jefe del Archivo Histórico de Sinaloa Que dirigir esa institución es verdaderamente algo importante Y hoy nos acompaña con algo muy interesante El maestro López Alaniz, igual que el maestro Alarcón Amézquita Nos han dado al Estado, nos han presentado ya el Diccionario de la Revolución Mexicana en Sinaloa Una obra verdaderamente interesante Yo he tenido la oportunidad ya de ojearla un poquito Pero va a ser el maestro López Alaniz que nos hable de cómo surgió la idea, cómo se fue construyendo Y qué contiene el ejemplar físico y también digital de esta obra Diccionario de la Revolución Mexicana en Sinaloa Verdaderamente una obra que hay que conseguir, hay que consultar Lo puede hacer ya en línea en la página del Archivo Histórico de Sinaloa Pero antes hay que escuchar al maestro López Alaniz Para que conozcamos la historia de la obra Y se le antoje a usted todavía mucho más de lo que seguramente ya está sucediendo Vamos a escuchar sin más preámbulo aquí en En Curso El programa del Colegio de Sinaloa al maestro López Alaniz Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa Al maestro Gilberto López Alaniz Que en el día de hoy nos honra con su presencia Para platicar de un libro muy interesante Que es un diccionario, pero un diccionario muy especial No es un diccionario como los que habitualmente conocemos muchos Y que manejamos regularmente en los hogares, en las escuelas, en muchos ámbitos Es un diccionario sobre la historia de Sinaloa Y especialmente de un capítulo muy específico que bien vale la pena conocer Pero, que mejor que escuchar a su autor Maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por invitarme Muy buenos días, buenas tardes Traemos un libro que se llama Diccionario de la Revolución Mexicana en Sinaloa Del cual soy el promotor y coautor Junto con Saúl Armando Larcona Mezquita Este diccionario refleja el proceso de la Revolución Mexicana en Sinaloa En todos sus acontecimientos Contiene además semblanzas biográficas de los personajes que actuaron Documentos producidos en la época Remembranzas, entrevistas, corridos En fin, tiene una serie de elementos que te permiten conocer con detalle Este proceso tan importante que definió la tercera transformación Hoy se habla de la cuarta Entonces aquí, para conocer la cuarta, pues tienes que un poco conocer también la tercera Y el diccionario es un ejercicio Que es atractivo porque tú puedes abrirlo en cualquier página Y puedes ir armando tu propia historia Según escojan los personajes Porque además vienen ubicados en todo el ámbito de la geografía sinaloense Y cada personaje refleja algo del carácter del sinaloense Tenemos imágenes como de Rafael Buena, Ramón Efiturbe, Carranza en Sinaloa Juan M. Bandera, Rodolfo Figuero, Bachomo, en fin Y es muy atractivo leerlo desde el punto de vista hasta lúdico Porque no estás sujeto a una narrativa que tiene un principio y un final Sino que tú vas escogiendo qué leer Y además es un manual para solucionar problemas Ya sea en la escuela de investigación O quieras saber el nombre de una calle Que hay muchos de revolucionarios en Sinaloa Y a lo mejor algún pariente tienes ahí que quiere saber su antecedente Claro Maestro, pues como a muchos seguramente ya les intriga Cómo surgió la idea de hacer esta obra Porque no es sencillo Hablar de la revolución, pues se hablan muchas historias Hay muchos mitos Pero fuentes fidedignas, fuentes certeras No hay muchas en ocasiones Y a veces cuando se publican es difícil encontrar las publicaciones Esta es una edición que hace Cobáez Y que bueno, es coautoría de usted, Maestro López Alaniz Y también del Maestro Saúl Armando Alarcón Amésquita Que usted ya citó, lo reitero Para que la gente que no lo escuchó tenga bien claro Y yo quisiera que nos contara un poco la historia de cómo surge hacer esta obra Porque debe haber llevado mucho tiempo y mucha dedicación Bueno, les quiero decir que este diccionario recoge la bibliografía hasta el momento en que cortamos La consulta de más o menos lo que alcanzamos a recoger en bibliotecas Pero también tiene muchos documentos de archivo Y no nada más del Estado de Sinaloa, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional Archivos del AGN, otros de la Ciudad de México Y es una búsqueda incesante Que empieza en el régimen de la Bastida Sí, o sea, hace 30 años En esa época La Secretaría de Gobernación Y el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana A que así se llamaba en esa época Idearon hacer un diccionario Diccionario de la Revolución Mexicana De todos los Estados Ahí me tocó trabajar en la Dirección de Investigación de lo que era DIFOCUR Con la señora María Teresa Uriarte de la Bastida Y me encargaron esa investigación La terminamos y se publicó en 7 tomos o 6 tomos Las cuales circularon muy escasamente Más bien circularon entre funcionarios Entonces me quedó la idea de que Había que hacer otra edición más popular A la que la gente accediera Y desde ese entonces Conservé los archivos Fui seleccionando más personajes Más documentos Más acontecimientos Se fueron agregando Y fue creciendo Hasta que el año pasado Junto con Saúl Armando Larcola Mexica Lo invité a colaborar Se integró con todo lo que él sabe Porque él es especialista también en la Revolución Mexicana en Sinaloa Y logramos este diccionario que propusimos a COAES Apenas a principios de este año Y hoy ya lo tenemos editado Y creo que a mí me parece que está muy bien editado Tiene una gran calidad tipográfica de diseño El diseño lo hizo Hito Contreras Y los interiores reflejan muy bien por la tipografía Una lectura muy fácil Y sobre todo muy atractiva Que puede ser para el disfrute de los lectores Si es para la gente que nos sintoniza Bueno pues no tenemos la oportunidad de mostrárselo Para que lo pueda ver Pero si le podemos contar Que es una edición de primer nivel De lujo Una tipografía muy bonita De muy buen tamaño también Lo que llaman las cajas del libro Muy práctica Se puede leer Se puede abrir muy bien Y no estorba en lo absoluto El margen Que eso es uno de los problemas A veces en algunas ediciones Su pasta es No es pasta dura Pero si es un cartón bastante resistente Seguramente si usted lo adquiere Lo pone en su biblioteca particular Va a durar muchísimos años Siempre y cuando por supuesto Como todo libro Lo trata como se debe Maestro Otra pregunta que surge Cuando yo veo este tipo de obras Es los criterios ¿Cómo fueron dándose los criterios De seleccionar Tanto a personajes De la historia De la parte esta De la revolución mexicana En Sinaloa Como los sucesos Porque debe haber Una abundancia Muy notoria Para dar Como usted mencionó Aquella primera edición O primer intento Que se hizo en el sexenio Del licenciado Labastida Como gobernador De nuestra entidad Debe haber sido A principios de los noventas Aproximadamente Estamos hablando De ya bastantes años Fueron alrededor de seis tomos Algo así mencionaba usted Hace un momento En esta ocasión Se seleccionan Algunas cosas Yo supongo Basados en algún criterio Para que sea un tomo Quizá habrá más En el futuro No lo sé Pero ¿Cuáles fueron los criterios Para ir Diciendo Esto se queda Esto queda en espera Y yo creo que Desechar nada Ahí si no quiero usar Esa palabra Porque creo que en la historia Nada se desecha Todo sirve Y aunque a veces No se publique Ahí está pendiente Quizá para que en algún momento Sea importante Reseñarlo Bueno Nosotros seguimos Los criterios De la primera edición O sea Las fechas extremas Son 1890 1920 ¿Por qué? Porque había que conocer Porfiriato Para poder entender Revolución Entonces Vienen muchas Muchas noticias Del porfiriato Ya sea Con los personajes Con los documentos Y vienen ya En la revolución Los periodos El maderismo El constitucionalismo El villismo El zapatismo De alguna manera Los criterios son De la pertinencia De los personajes Su desempeño Aunque también aparecen Personajes que aparentemente Son insignificantes Y que la fecha es corta Porque En este proceso De ir De ir Este Rastreando los archivos Y la bibliografía A veces El tiempo Es el que Te acota Y en este caso Pues Creo que logramos Una gran masa De información La procesamos La revisamos Y creo que Los actores Sustantivos Están Y los que aparentemente No también están Y Sucesos Que parecen No tener relevancia También están Lo que pasa Es que cuando Tú tienes La posibilidad De Incluir en un diccionario Una masa De información Pensando en el futuro Te ayuda mucho Seleccionar Lo cotidiano También Esa vida cotidiana Lo que parece Intrascendente Hay que ponerlo Hay que ponerlo Porque un diccionario Ayuda mucho A futuros procesos De interpretación Lo más interesante De la historia Es la interpretación Claro que el trabajo De acumulación De información Es muy valioso Pero si no Procesas bien Si no lo interpretas Si no le das Tu punto de vista Aquello se queda En simple acumulación De datos Y este diccionario Tiene una 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 visión Del personaje Tiene una idea De que le aporta Al proceso revolucionario Y sobre todo Como se define Esta etapa De la construcción Del estado mexicano Como algo sustantivo Que derivó En un proceso De transformación Y sobre todo Que trastocó Las bases De un sistema Que parecía agotado El porfiriato Y que las fuerzas Emergentes Están luchando Por quedar incluidos En esta nueva Formación del poder Porque las revoluciones Son una lucha Por el poder Pero además Son en esa lucha Por el poder Hay la posibilidad De crear riqueza Y después de 100 años De la revolución mexicana Tu te das cuenta Que somos un país Totalmente diferente Al porfiriato De 1910 Al 2010 Hay un cúmulo De riqueza Material en México De instituciones Por ejemplo De instituciones Educativas Culturales Tenemos presas Carreteras Ciudades nuevas Una infinidad De obra material Entonces Yo creo que El diccionario Es una defensa De la revolución mexicana Porque además Hay una Ha habido un proceso De denostación De lo que es El estado mexicano Y de su Clase política Y de su riqueza Material Que De la cual Estamos nosotros Insultando Hemos llegado A este punto Por ejemplo Como instituciones Como el Colegio Sinaloa Que son productos De un proceso Acumulativo De inversiones De procesos Culturales Y es producto De esa lucha Que dieron Nuestros ancestros Por lograr Una nueva Correlación De fuerzas Y sobre todo De una nueva Visión De lo que puede ser Un estado Entonces Yo creo que Este diccionario Es una defensa De esa revolución Que para mí Pienso que nos dio mucho Pero que Hay ciertos elementos Que todavía son vigentes Ciertas características De la revolución Que son vigentes Y que es posible rescatar El Colegio de Sinaloa Presenta Una cápsula De historia Salvador Alvarado Es reconocido Como un estadista Visionario Y educador Que participó En la revolución Mexicana Aunque él decía Que era sonorense Nació en Culiacán En 1880 Se afilió Al movimiento Maderista En 1910 Porque ya vislumbraba Que la revolución Era inminente Y como hombre De su tiempo Reflexionaba Sobre la necesidad De cambios En México Fue de los pocos Generales Que dejó Una amplia obra Escrita Las contribuciones De Salvador Alvarado Están centradas En el ámbito Educativo Acción notable Al encontrar Que los congresos Pedagógicos Más importantes En su época Fueron organizados Por él Fue gobernador De Yucatán De 1915 A 1917 Estado Donde promulgó La Ley General De Educación Pública Instituyendo La educación primaria Como obligatoria Y laica Ley de Contenido Social Y precursora De la Constitución De 1917 Este programa Es apoyado Por el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Le recuerdo A quienes nos sintonizan Que este es el programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Una emisión Semanal A nivel Estado Que llega A usted A través De diversas Radiodifusoras Culturales Y universitarias De nuestra Entidad Y que llega A usted Desde hace Alrededor De dos décadas Con lo mejor De El Colegio De Sinaloa Algunas actividades No todas Se pueden reseñar Desafortunadamente Pero tratamos De compartir Aquí Algunas de las Varias Y muchas Actividades De nuestra institución En esta ocasión Estamos platicando Con el maestro Gilberto López Alaniz Quien dirige El Archivo Histórico De Sinaloa Y quien nos presenta El día de hoy Una obra Muy interesante Diccionario De la Revolución Mexicana En Sinaloa Una obra Que hay que conseguir O hay que consultar Al final del programa El maestro López Alaniz Va a decir Donde se puede consultar Ya en línea Y como se puede conseguir Un ejemplar físico Verdaderamente interesante Como se construyó Esta obra Y sobre todo Lo que contiene Sin más Vamos a seguir Escuchando Al maestro Gilberto López Alaniz Maestro Me decía Que todos los municipios Están representados Aquí en algún sentido Es decir Hay información De personajes Y sucesos Ocurridos En todo el estado De Sinaloa ¿Qué tan difícil fue Hacer esta Esta obra Tratando también De que eso sucediera Es decir Que todos los municipios Tuvieran al menos Una representación Si no equitativa Si por lo menos Significativa Que nadie se sintiera Desplazado Porque cada municipio También tiene su historia En respecto A lo que fue La Revolución Mexicana Bueno Una característica De la Revolución Mexicana De Sinaloa Es que participaron todos En todos los municipios Que eran distritos En aquella época Hubo clubes Por ejemplo Ferrelistas El ferrelismo Fue un proceso político Antes de la Revolución Antes de que la Revolución Se haga armada Es un proceso político Que prefigura La Revolución Mexicana Y los clubes políticos Tanto Porfiristas Como ferrelistas Que es la La avanzada democrática Ahí están Y además Viene el maderismo Que es una lucha En contra De la hegemonía Porfiriana De no abrir Las puertas A la democracia Y también se sacude Todo el Estado Entonces Ningún municipio Quedó al margen De este proceso Revolucionario Y se dice Que Sinaloa Abortó El mayor número De generales A la Revolución Mexicana Por Estado Es decir Son muchísimos Los generales Que tuvo Sinaloa Y además Una característica Más De los luchadores De la Revolución Mexicana Es que están representados Todos los estratos Agricultores Comerciantes Intelectuales Licenciados Artistas Poetas Hay Constitucionalistas Poetas Hay gobernadores Poetas Hay escritores Hay miembros Del Colegio Rosales Como Rafael Huelna En fin De todas las Asiliaciones Y hay extranjeros Que están ahí Participando Incluso Sinaloenses De origen extranjero Están dentro De este proceso Revolucionario Que impactó A todas Las estratos Sociales Maestro Si bien Hubo un Punto de partida Tomando en consideración Aquella edición De los años Noventas Seguramente Se anexaron Se anexó Más información Y usted Al principio De la entrevista Pues platicó Mencionó Así de pasada Algunas de las fuentes A las que hubo Que utilizar Para Pues darle Mejor forma A este Diccionario Que tan difícil Ha sido Seguir buscando Información De la revolución Mexicana Relativa a Sinaloa Porque bueno Pues ha habido Muchos cambios De allá Entonces Y quizá Ahora Hay más acceso A la información En cuanto a los Archivos históricos Pero también A lo mejor También se ha perdido Mucho Que tan complicado Fue Esa búsqueda De más información De constatar Información Ya Que ya se tenía Pero que había Que certificar Para armar Esta nueva obra Yo creo Que se hizo El primer intento De este diccionario En los noventas A estas fechas Tenemos más archivos Más archivos Listos Para la consulta Tenemos por ejemplo Archivos parroquiales Que antes Era muy difícil Abrir Archivos municipales Que se han consolidado Nosotros mismos Como archivo histórico Que nacimos Apenas en el noventa y nueve Tenemos una masa De información A través del periódico Oficial Registro civil Y otros elementos Notarías Que te van dando Nuevas posibilidades Interpretativas De este proceso Porque muchas veces Las fuentes Que se usaron En la bibliografía Vamos a decir De De los cuarenta De los cincuentas Eran los recuerdos O las memorias De los generales Y a veces Había muchas inconsistencias Y hoy A través de los archivos Y la documentación Que tú puedes consultar En línea Con archivos Del extranjero Y de los nacionales Te das cuenta De que la riqueza Informativa Es muchísima Y que La masa de información Tiene que ser Procesada Con Con ojos muy Con Con agudeza Pues Y una precisión Para que no se te Cuele lo insulso Y sí Que esté Entonces yo creo Que hay una Estamos viviendo Una época Donde están abriendo Los archivos Hay archivos Más consolidados Se está trabajando Mucho en eso Y espero que La nueva ley General de acceso De los archivos Que está a punto De Bueno que ya se Proclamó a nivel Nacional Pero que en Sinalato Ya no la tenemos Nos propicie La consolidación De archivos Particulares Parroquiales Municipales En fin Los mismos del estado Y que van a aparecer Documentos Que mejor están en bodegas Y que van a ser posible Incorporarlos A este proceso De consulta Que tanto necesitan Los investigadores Maestro Usted mencionó Que además De los referentes De la prensa Y algunos bibliográficos O muchos Que contiene Esta obra También había Documentos ¿Qué tipo de documentos Podemos encontrar aquí? Por ejemplo Podemos encontrar Documentos Que no estaban Circulando en ese momento O que estaban guardados Por ejemplo Hay Documentos Documentos Sobre generales Que guardaban Las familias Y que no habían sido Publicados Hay documentos Del archivo De José Ferrer Que durante un tiempo Estuvieron En manos De José C. Baladez Y que los abrió Y los Fue posible tenerlos Hay fotocopias En tanto En la Universidad Autónoma Sinaloa Como en el archivo histórico Y que ya Son incorporados La consulta Hemerográfica Fue más amplia También En fin Yo creo que Los archivos municipales De Mazatlán Por ejemplo Y Culiacán Y El Fuerte Son tres repositorios De la mayor significación Y que fue posible Consultar Y en ese Ir buscando Documentación Alusiva Al proceso Te encuentras Muchas sorpresas Que Ahí estaban Que se fueron pasando Y en el proceso De organización Y selección de documentos Te los vas encontrando Y los vas incorporando Y te da una riqueza documental Que te permite Ya trabajar Por ejemplo En esta línea De los diccionarios Yo te quiero decir Que Antes de este diccionario Me tocó publicar El diccionario De la independencia En Sinaloa Que también fue Una búsqueda exhaustiva Hoy Dimos un brinco Hasta revolución Pero nos queda En el trecho este En este intermedio Un diccionario Que a lo mejor Vamos a trabajar Que es el proceso De reforma Y de De las luchas Cuaristas En Sinaloa Y de la intervención Francesa En fin Que también es una Gran masa informativa Que a lo mejor Vamos a completar El ciclo De los diccionarios Que tenemos pensado Y que van a darle A Sinaloa La posibilidad De tener Unas fuentes De información Muy valiosas Nuestro Yo estoy completamente Seguro que esta obra Pues va a ser Muy apreciada Por la gente En Sinaloa Pero también Seguramente Habrá quien diga Cuando Se meta Exhaustivamente A leerla A consultarla Faltó esto Faltó aquello Hay material Como para pensar En una futura Edición De una segunda parte De un anexo Algo así O una segunda edición Ampliada Donde se puedan Incluir Pues si no Lo que la gente Podría pensar Que falta Si lo que Los criterios De los autores Podrían decir Que completarían De una mucho Mejor manera Esta obra Que de por si Ya es muy buena Seguramente Bueno Los diccionarios Siempre tienen La limitante Del tiempo Y sobre todo En este caso Cuando se van Incorporando Nuevos archivos Al proceso De consulta Van apareciendo Nuevas cosas Te quiero decir También que Este diccionario Incluye La obra publicada Por los actuales Investigadores O sea Un libro publicado El año pasado Sobre la revolución mexicana Aquí está incorporado O sea Están los títulos Y los autores Y se dice En que consiste ¿Por qué? Porque a través De este diccionario Tu puedes tener Referencias Bilográficas O hemerográficas De algo que está por ahí Y que a lo mejor No fue incorporado En su totalidad Incluso los nuevos Autores Sobre la revolución mexicana Están en su proceso De consulta Están incorporando Cosas nuevas Y los diccionarios Son provisionales Siempre habrá La posibilidad De enriquecerlos Y tener nuevas ediciones Yo espero que Dentro de algunos Dos o tres años O cuatro No sé cuándo Podemos tener otra versión Porque siempre vamos Ya estamos trabajando En eso Como nos quedan Los archivos Vamos acumulando Ah, me encontré Este personaje Lo voy a meter Me parece que es bueno Este suceso Este documento Entonces va creciendo El archivo Así que pues Se aceptan Las sugerencias Las críticas Y como siempre Nunca Siempre habrá Siempre faltará algo O faltará alguien Pero El diccionario Está abierto Para que esta obra Se siga enriqueciendo Maestro Maestro pues el tiempo Se nos ha agotado Pero una pregunta Última Que seguramente A muchos radioescuchas Ya les urge Pues donde pueden Conseguir un ejemplar De este diccionario De la revolución mexicana En Sinaloa Porque pues su entrevista Ha sido muy clara Y seguramente Muchos ya están Frotándose las manos Para tener En su casa En su poder Un ejemplar De esta obra De su autoría Y del maestro Saúl Armando Alarcón A Mezquita Y bueno Pues seguramente La van a disfrutar ¿Dónde la pueden conseguir? Este libro Lo pueden conseguir En Cobáez Que son los encargados De distribuirla Pero además Ya tenemos La versión digital Y está en línea En la página Del Archivo Histórico General del Estado De Sinaloa Ahí lo puedes consultar En línea En versión PDF Entonces Este Pues el que no quiera Consultarla No lo va a ver Pero ahí está Tú metes a internet Y te vas a ver Vas a la página Del Archivo Histórico Y ahí lo vas a encontrar Muy bien Pues ahí está En línea Ya disponible En la página Del Archivo Histórico De nuestra entidad Y por supuesto También a través De los Cobáez En físico Un ejemplar Que usted podrá conseguir Seguramente A un precio Que valdrá la pena Cualquiera que sea Para que usted Lo tenga en su poder Como bien dijo El maestro López Araniz Pues es un libro De lectura De consulta Y que se va a disfrutar Cualquiera que sea Las opciones Que uno tome Por ejemplo Se va a presentar También en los Mochis Se va a presentar En Mazatlán Así que va a recorrer El estado Las presentaciones Y esperamos Que el público Lo disfrute Maestro Pues ha sido un placer Platicar con usted Como siempre Lo esperamos pronto De nuevo en este programa Para seguir platicando De muchas cosas De muchas cosas Que siempre se pueden Platicar con usted Y esperamos pronto Tenerlo de vuelta Aquí en Encurso Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Estamos a punto De terminar Le reitero El agradecimiento Por habernos sintonizado Le decimos Que acabamos de escuchar Al maestro Gilberto López Araniz En una entrevista Sobre una de sus obras Más recientes Diccionario De la Revolución Mexicana En Sinaloa Una obra Indispensable Para comprender La actualidad Y la historia De nuestra entidad Nos vamos a despedir Agradecemos su atención De nuevo Lo invitamos Para que sigan En compañía De esta emisora Pero también Para que se sumen Las diversas actividades De El Colegio de Sinaloa Para obtener información De horarios Y días precisos Puede acudir En la ciudad de Culiacán En horas de oficina La calle Antonio Rosales 435 Poniente Código postal 80 mil O también llamar A los teléfonos 716 1046 O 716 1050 Ambos con la de 667 En la capital sinaloense Por supuesto También puede pedir Información Si envía un correo A coldesin Arroba yahoo.com.mx O entra a la página De nuestra institución Tecleando simplemente En la red www.elcolegiodesinaloa.go.mx También puede volver A escuchar esta emisión Y muchas como esta Si entra a YouTube Y teclea en su buscador Simplemente El Colegio de Sinaloa Y obtendrá así Un menú amplísimo De grabaciones Como la que acaba de escuchar Para que usted pueda Disponer de ella Cuando así lo desee Así es que Ahí está la invitación Usted siga Sintonizando Esta emisora Acompáñanos La próxima semana Una vez más Aquí en Encurso El programa de El Colegio de Sinaloa Este fue Encurso Una ventana A las actividades De El Colegio de Sinaloa La próxima semana La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con Encurso El programa de El Colegio de Sinaloa El Colegio de Sinaloa Están en la ciudad El Colegio de Sinaloa El Colegio de Sinaloa Gracias.